Hola a todo el mundo, soy Akitein y estamos en otro capítulo más de Isabela Boncasting y bueno, este es el último capítulo de Isabela de los que voy a grabar de seguido a partir de este capítulo lo seguiré de nuevo grabando digamos en tiempo real o a diario bueno, a diario no, sino cada cuatro días y no grabaré más capítulos de seguido y bueno, pues lo habíamos dejado aquí justo con nuestra gran expansión y teníamos a estos aquí que intentaban entrarnos hacia fuerte o vestir que todavía no está protegido como nos gustaría así que tenemos rápidamente que venir con Vlad a meternos aquí porque eso nos puede fastidiar aunque al tener a Vlad aquí seguramente ahora cambien de rumbo y vengan a Walderhof o a Eschen aunque Eschen vamos a ir subiéndolo bueno, todavía no tiene que llegar el Nigromante acordaros y lo que sí que vamos a ir subiendo es por aquí pero por aquí está todo ahora mismo listo de papeles vamos a esto sí completamos la provincia y vamos a meter el de crecimiento y corrupción vampírica que es lo que nos interesa ahora mismo aunque la corrupción vampírica está bastante alta nos viene bien el crecimiento por aquí esto bueno, ahora mismo gastar dinero por aquí no nos no nos hace falta y bueno del camino lo que haremos dejaremos aquí un turno a este desplegado construiremos aquí un montonaco de cosas y luego ya lo pasaremos aquí a Drakenhof y este tonto pues habrá que pillarlo de alguna manera ya veremos cómo aquí el río le imposibilita llegar a ninguno de mis territorios en un solo turno pero habrá que ver a dónde se mueve habrá que ver a dónde se mueve así que pasamos turno vamos a llegamos sí, vamos a vamos a esperar porque yo creo que no llegan en forma normal ahora mismo fijaos a dónde llega llega todo esto pero porque está en en marchar y marchando no va a poder atacar a ningún sitio seguramente venga hacia aquí ya veremos lo que hace pasamos turno Musillon está siendo atacado por los Skyling pero yo creo que aquí en Marienburgo Musillon no debería tener problema con ese ejército de Skyling a no ser que haya algún otro de apoyo por ahí efectivamente los Skylings se han cagado y se han pirado los Barg han como he predicho han cambiado de rumbo y se han venido hacia aquí a fastidiarnos por aquí entonces ahora que vamos a hacer nosotros vamos a fastidiarles el movimiento con la doncella muy buena ese rasgo éxito al bloquear y encima le vamos a subir el bloque a ejércitos para la siguiente bloquearle más todavía entonces ahora mismo probablemente con ese bloqueo no lleguen a Eschen pero probablemente a Waldenhof bueno probablemente no a Waldenhof sí que llegan así que vamos a traer a Vlad a Waldenhof y vamos a defender Waldenhof con este nigromante lo que hemos dicho lo traemos aquí lo desplegamos y ahora mejoramos todo esto con a precios realmente interesantes mejoramos esto para no tener que preocuparnos más de fuerte o vestir que ya está bien la broma y por aquí no necesitamos nada de esto vamos a subir corrupción vampírica y por aquí esto que es más 3 a todas las unidades reclutadas de la cadena de edificios del bosque amigo menos 20 dólares de la cadena de edificios del bosque amigo pues aquí nos viene bien tener el bosque en lugar de aquí en lugar de tenerlo aquí nos viene bien tenerlo aquí entonces aquí tendríamos que hacer también esto y pues yo creo que va a ser bueno poner el bosque aquí en fuerte o vestir y ya aquí pondremos la forja y esto lo podemos quitar de aquí efectivamente aunque esta forja aquí entonces no nos va a servir de nada entonces la podríamos cancelar y demoler porque esta forja aquí no nos va a servir de nada aquí no vamos a tener reclutamiento vale lo vamos a tener aquí en temple hop y bueno por aquí de momento nada vamos a mover al negro amante para que se quite el despliegue y así poder desplegarlo al siguiente como me dijisteis muy bien en la campaña de bretonia eso lo aprendí gracias a vosotros en la campaña de bretonia y aquí tenemos a un asqueroso que viene a a fastidiarnos pero tenemos a isabella que se puede mover pero no no demasiado y vamos a ir subiendo cositas por aquí esto cerámica y helgar helgar lo podemos y grunburgo me lo van a venir a fastidiar vamos a reclutar a manfred reclutamos a manfred le ponemos renombre y le levantamos un montón de bichos y ahora ya estos no lo deberían de tener demasiado fácil contra nosotros así que con las mismas por aquí nada no tenemos dinero pasamos turno a ver que hacen por aquí ahí viene otro ejército a tocarnos las narices y los skylin por ahí bueno saqueo en grunburgo se han puesto a saquearnos muy bien pues nosotros el problema tenemos este aquí pero este no nos preocupa el vamos a subirlo y deberíamos de dejar a Isabela no alejarla demasiado porque van a estar ahora atacándonos tenemos que tener a Isabela aquí hasta que podamos proteger todos estos edificios vamos a traerla aquí y la vamos a poner en emboscada para que no la vean y aquí pues no tenemos nada más que hacer por aquí este nigromante vamos a traerlo aquí lo desplegamos y vamos a ver si podemos asesinarlo antes que nada toma ahí pues ya está eso menos que nos quitamos y es que esta batalla es repugnante y asquerosa así que la autorresolvemos directamente así que vamos a ver si podemos terminarlo y efectivamente terminamos con ellos nos hemos llevado ahí una cantidad de pasta increíble lo metemos para regenerarnos más rápido y subimos edificios orden público y toneles mejoramos por aquí y por aquí todavía tiene que mejorar y movemos ¿por qué? porque al siguiente vamos a mejorar aquí Vlad 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 pues nada seguimos dándole al cuerpo a cuerpo queremos hacer a Vlad un combatiente imparable y a este también y ya está y por aquí tenemos un montón de dinero ¿dónde íbamos a hacer? aquí tenemos lo del nigromante y aquí vamos a hacer lo de los vampiros necesitamos un poquito más de dinero así que ahora mismo no conviene gastar nada aquí vamos a poner esto eso sí lo vamos a gastar y por lo demás pasamos turno musillón no tienes acceso militar ahí se han aventurado a asediar a a Manfred se han aventurado a asediar a Manfred porque no han visto que Isabela está aquí escondida ahora os piráis ¿no? pues os va a salir muy caro 600 es poquito vamos a rebastecer las unidades muy bien ahora venimos aquí a Aldorf y estos seguramente se vayan por patas seguramente se vayan por patas y por aquí todavía no podemos hacer nada lo que sí que podríamos hacer es traer a Manfred a Helgar aunque lo vamos a traer por aquí venga aquí mismo podemos alzar un par de zombies mejor que nada y lo ponemos en emboscada a ver si estos no lo vieran por aquí nos ha subido otra Vampiresa de las que va a caballo a cuerpo a cuerpo y vamos a subirle el restaurador y luego ya seguiremos completando la parte de arriba del cuerpo cuerpo por aquí que tenemos por aquí tenemos otro ejército madre mía tío de verdad esto es realmente asqueroso no lo siguiente bueno aquí vamos a hacer la cripta de los vampiros que además nos da ingresos nos gastamos 10.000 pero bueno desplegamos y subimos esto por aquí y movemos de nuevo esto al siguiente turno y esta pues que venga por aquí Vlad Vlad le queda un turno para regenerarse del todo y pasamos turno y pasamos turno a ver que hacen todos estos asquerosos ahí los hombres bestias se esconden os han ido por muy bien vamos a hacer a ver venga ya bueno mira esta batalla nos sale a 50% pero por lo menos este ejército no es tan asqueroso como los de solo de carros aunque llevan 5 de carros que que son muy muy por culeros pero bueno es una batalla que se puede jugar y además debemos jugarla porque el equilibrio poder está al 50% así que vamos a ello y bueno 12 12 es poquito vamos a arriesgar y y 6 es menos pero nada eso por tonto bueno no tenemos prácticamente bosques que podamos aprovechar para parar esos carros así que bueno vamos a poner primero a los lanceros que se lleven la carga frontal de los trolls y toda esa mierda carros y demás los zombies los zombies van a ser los que se lleven el trompazo principal luego los esqueletos y con la guardia de los túmulos los vamos a poner así intercalados los ponemos aquí ponemos el carro de cadáveres aquí y a Isabela con las dos vampiresas lanzachizos en los primeros números aquí aquí y aquí estos aquí para que rodear y ver donde es necesario y luego vamos a poner los raptores de Berek por un lado con las dos vampiresas en un grupo y las otras dos de caballería en otro grupo y luego ya pues toda la infantería en el grupo final comenzamos batalla y a ver que hacen ah espérate que soy yo el atacante soy yo el atacante pues nada los hemos metido todos en el grupo 1 vamos a coger a estos y les vamos a dar grupo 6 lo bloqueamos y le damos avanzar como vemos los zombies son más lentos que los esqueletos y los esqueletos un poquito más rápidos vemos zombie velocidad 25 esqueletos 33 guardias túmulos 30 y estos 43 pero más o menos y el carro de cadáveres 25 más o menos vemos que no hay ninguna unidad adelantando a otra se están moviendo dentro de lo que cabe al mismo ritmo gracias a que tenemos igual que las vampiresas que tienen velocidad 43 se mueven al mismo ritmo porque tenemos el grupo bloqueado esto a mi me pasaba mucho que las primeras veces que he jugado a la campaña que se me adelantaban unas unidades a otras venía el sagrado mortis el primero lo fukuseaban y cosas de esas que no eran nada agradables vamos a traer estos por aquí y estos por aquí luego una vez ya entablemos combate cogeremos a Isabela y a estas dos les daremos el número 1, 2 y 3 para poder cambiar entre ellas rápidamente y poder lanzar tener acceso a los hechizos de una manera más rápida y más ágil esta montañita nos va a perjudicar pero bueno es lo que hay estos corren más que las vampiresas velocidad 89 y esta 70 ah bueno claro estos tenían un estandarte de velocidad si no recuerdo mal bueno venga jinetes bárbaros asquerosos seguimos avanzando seguimos avanzando y yo creo que nos vendría muy bien subir por la cuesta donde está el bosque los carros se van a ver claramente perjudicados por el bosque así que vamos a aprovecharlo mira ahí con el nático ahí toma venga zombies como si a los zombies les importara que les dieras con un látigo bueno estos por aquí y vosotros por aquí venga este no 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 tú aquí ahí pero en el medio vale no me hacen caso no empires a un lado y la otra al otro lado bueno da igual nos vamos posicionando vamos a subir con esta gente un poco la cuesta para tener visión sobre todo y que estos se sigan se vayan posicionando son de rango plata sus sus tropas vamos a cargar a sus carros venga y ya todo nuestro ejército que corra o creo que van a bajar si van a bajar nos quedamos aquí oh 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 esto no esto no nos conviene y por aquí sí que vamos a cargar a los jinetes bárbaros madre mía es que atraviesan como mantequilla tío ahora es cuando cogemos y le damos grupo a esta gente y a estos por aquí venga cargamos aquí cargamos cargamos vampiresas tenemos a esta bajamos armadura a esos carros que nos cojan los bárbaros y vosotros por aquí bueno a ver por aquí avanzamos esto Isabela a lanzar zombies aquí viene un montón de bárbaros a por esta gente que cantidad de bárbaros se vienen a por nuestra caballería y estos de aquí están rodeados estas venga esto es resistencia magia no me viene no me viene bien ahora y los raptores de bere están rodeados por bárbaros es que se ponen a perseguir a la caballería con que asco dan Isabela tenedito por aquí vosotros aquí y vosotras a ese bajamos armadura y lanzamos eso por ahí Isabela por favor venga darle a estos bárbaros lo que se merecen mi asma de Melkov y mi asma de Melkov Isabela por aquí que lance unos no tenemos magia estos caballeros negros que salgan y a Isabela la hemos traído aquí para lanzar algunos zombies pero ahora mismo no hay magia venga vamos a rodear por aquí hacemos por aquí así venga estos bárbaros deberían decaer Isabela zombies ¿dónde vais? venga estos bárbaros deberían decaer ya por aquí hay una carga más zombies Isabela aquí los reactores de bere que están cayendo no me preocupan porque son de renombre y por aquí una carga a estos bárbaros vamos a subirla aquí cuerpo cuerpo a estos a estos troll mira esos bárbaros que no se reagrupen bien fuera bárbaros y ahora carga a estos por aquí por aquí no podéis con Isabela más zombies más zombies las dos vampires aquí en caballo han dado lo suyo a Isabela no hay narices a bajarle a la vida eso sí la caballería está recibiendo de lo lindo cuando tengamos caballeros sangrientos os vais a enterar nada a IVA i voy a más a ¡Sí! ¡Ascendo! ¡Venlos! ¡Soy! Por lo menos lo harán un poco mejor que los... Que los zombies. Aquí se regrupa la gente. Nos dan mucho el porculo. Los carros no paran de dar vueltas por todos lados. Venga. Una batalla... Hemos sufrido un montón de daño. Sobre todo por culpa de los carros. Los carros estos es lo más asqueroso que hay. Ejercitos de 200 carros. Y nada, ya. Se retiran todos. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Finalizamos batalla. Y bueno, hay dinerito fresco. Y nos han caído dos unidades. Una creo que son los raptores... Están vivos. Creo que han sido esqueletos. ¿O no? ¿Qué ha sido? ¿Qué nos ha caído? Creo que han sido esqueletos. ¿Cómo van estos? Madre mía, ¿cómo van? Pues van todavía bastante nuevos. No voy a atacar porque puede que nos caigan más unidades. Y no me apetece que me caigan más unidades. Por aquí... Vamos a seguir dándole... A esta. Es una de las que lanza hechizos. Vamos a darle vida. Mira, exterminador de unidades. Qué bueno. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues por aquí ya está. Tenemos 11.000. Vamos a subir cositas. Vamos a subir muros. Vamos a subir ingresos. Y por aquí nada de momento. Manfred sigue escondido por aquí. Vamos a moverlo un poquito. Un poquito. Y le vamos a volver a esconder. Y Vlad. A ver, Vlad. Vlad está recuperado. Nos vamos a poner aquí en el único pasillo... Libre que hay. Hay un puentecito. ¿Veis? Un puentecito. Este río solo se puede pasar por ese puentecito. Entonces vamos a poner a Manfred aquí. En actitud de emboscada. Y estos van a tener que pasar obligatoriamente por donde está Manfred. Además le vamos a quitar a su personaje. No, no se lo vamos a quitar. Y vamos a traer a este aquí. Lo desplegamos. Y vamos a ir dándole defensas. Crecimiento. Ingresos. Más ingresos. Y venga. A ver. ¿Dónde íbamos a hacer, por cierto? Los caballeros sangrientos. Los caballeros sangrientos. Iban a ser aquí. Iban a ser aquí. Y he quitado la forja. Madre mía. Seré tonto. Aunque también podemos hacerlos aquí en Drakenhof. A ver, Drakenhof. ¿Qué tiene por aquí? Para Drakenhof... No. Necesitamos el mausuleo del conde loco. Este va a ser uno de los edificios. Y el otro edificio, pues una crista de vampiros seguramente. O no, la armería. O sea, va a ser el mausuleo por un lado y el otro la armería para reclutar guardia de los túmulos. Para poder reclutar guardia de los túmulos. En... Aquí, en Gurbat, vamos a tener que volver a hacer... Vamos a tener que volver a hacer la armería antigua para poder reclutar caballeros sangrientos. Aquí, lo que íbamos a hacer es el bosque bestial para reclutar los monstruos. Y, por ejemplo... Esto que necesita el relicario también. Pues... Seguramente, en la zona de Aldorf, lo que haremos será subirnos el túmulo profanado para reclutar espectros. Espectros, correcto. Un ejército de espectros estaría bastante guapo. Y... Y por aquí... Vamos a pasar turno... Creo que ya. A ver qué tal. Musilón. Y... Los hombres bestia, emboscada fallida, nos van a... Nos van a dar un poco para el pelo, creo yo, eh. Pero bueno... El Manfred este no hace más que recibir palos. Y encima es que su señor es de nivel 22. Pero la vamos a luchar. Y bueno, vamos a arriesgar porque 8 es muy poquito. Ostras, esto para los elfos vendría aquí... Genial. Eh... Iniciamos despliegue. Y bueno, pues vamos a poner a los Mayoral en el centro. Hacemos una línea de zombies. Muy amplia, como vemos. Esqueletos. Y en medio el Sagrero Mortis. A Manfred le damos el control 1. Bueno, a toda esta gente... A esto... A todo esto... Y a esto les damos el control 3. Nos ponemos en bloqueado. Y a estos... El... 2. Porque estos van a ser la clave. Son la clave lo que nos van a rodear... Y... Comerse a los hombres bestia. A ver, por aquí no pueden esconderse. Esconderos, esconderos. Nos podéis esconder. Eh, eh, ahí estaban escondidos. Ahí, correcto. Lo vamos a dejar ahí. Comenzamos batalla. Y en principio deberían de venir ellos. Vamos a avanzar. Y nos vamos a poner aquí. Manfred. Manfred. Tú también, Manfred. Tú también. Y bueno... Vemos aquí el sagrero Mortis. Se... Pone al ritmo de los zombies. Y la clave va a estar en estos perretes. Cuando esté formada aquí la pelota, los perretes vendrán por detrás. Además que Manfred puede resucitar siete unidades de zombies a la espalda de estos asquerosos hombres bestia. Y deberían de caer rápido por el terror. El terror de la garra de Nagas y el miedo de todas mis unidades. Vemos que aún así la garra de Nagas se adelanta un poquito, pero... De otra manera, la garra de Nagas habría llegado muchísimo más rápido. Los zombies, eh... No van a causar casi ningún daño a los... A los hombres bestia. Pero contamos con el daño que sí les va a ir causando progresivamente la garra de Nagas. Porque los zombies lo que sí que van a hacer va a ser aguantar el combate. Seguimos avanzando. Y los perros los podemos avanzar también más para acá. Preparados para rodear. Por aquí. Por aquí. Marea de zombies. La campaña de Walking Dead. Vamos a llamar a esta campaña. A ver. Seguimos avanzando. Ahí están. Pues no, no, no iban a avanzar los tíos. Pues nada, avanzamos a los perros por el bosque. Ya me ven algunas tropas, pero ellos no van a querer avanzar. Muy bien. Que no se preocupen. Oye, por cierto, si le doy a esto... Sí, me han subido. Ha subido la barrita un poquito, lo habéis visto, ¿no? Estamos en 65 de reserva energética. Está bien, está bien. Pues nada, vamos a seguir avanzando. Aquí se va a formar un poco de acumulación. Podríamos poner a los zombies... En dos líneas. Una así... Y la otra así. Dos líneas superpuestas. Los esqueletos aquí... La agarranaga es aquí... Y Vlad... Digo Manfred, ahí. Ahora sí que cada uno va a su ritmo. Y bueno, vamos a ver. Vamos a traer a los perretes por aquí. Y cuando estén todas las tropas colocadas... Bueno, unas pocas de flechas no hacen daño. Venga, cargamos ya con todo. Apelotonamiento. Vamos a formar apelotonamiento. Todos a lo mismo. Por aquí. Que vengan todos aquí. Que quiero acumulación. Aquí nos interesa a nosotros la acumulación. Vamos a meterle el solver espíritu a este. Y vamos a empezar a sacar zombies por aquí. Aquí estos nos intentan rodear. Nos van a formar una pelota. Y lo que vamos a hacer... Por aquí estos nos quieren coger. Así que... Vamos a ir a cargar por otro lado. Manfred... Le damos el número uno. Ahora sí. Vale. Y vamos a seguir mandando zombies por aquí. Venga. Por aquí... Manfred... Digo... Lobos... Esto está por aquí un poco bugeado. Podéis pasar. A ver... A ver... Por aquí... Ahí... Que les rodeemos... A ver si podemos... Pasar... Y cargarnos a sus arqueros... Antes que nada... Ahí... Han pasado unos cuantos... Subimos esto... Y por aquí sacamos unos zombies... Ellos nos intentan... Pero no saben que... Los que les rodeamos... Somos nosotros a ellos... Se retira aquí parte de su infantería... Eso deja vendido... A los que están en combate... Y vamos a... Lanzarle un sorbelo de espíritu... Aquí a su caudillo... Por favor... Lo lanzas... Ahí... Y... Cuerpo, cuerpo... Venga... Vamos a sacar ahora una unidad de esqueletos... Nos va a venir mejor... Sus arqueros... Están caput... Y rodeamos... Por aquí... A esta masa... Eh... Oye, 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 oye... Curamos un poco... Y venga... Los perretes... Que vengan... Ahora sí... Atacar por la espalda... Por aquí... Esqueletos... Manfred... A su caudillo... ¿Deberías acabar con él? Eres Manfred... Leñe... Por aquí... Más esqueletos... Perretes... Por la espalda... A esta gente... Manfred... No mueras... Madre mía... Que Manfred me muere... El liderazgo... ¡Manfred ha muerto! Aunque... Los suyos también se retiran... Los suyos también se están retirando ahora... Y... ¡Bien! Hemos ganado... Aunque Manfred ha caído... Su... Su... Caudillo también estaba a punto de caer... Así que... ¡Bien! Y bueno... Como es una intercepción... Subterránea... Deberían de morir... Y nos atacan... Aldorf... Con Isabela dentro... ¿En serio? Madre mía... Y bueno... Aquí... Manfred ha caído... Vamos a coger a Helmand Gors... Por ahora... Y... Lo vamos a dejar aquí... Y... El próximo capítulo ya... Como he dicho ya... Sí que irá... Al día... Y... Quiero... Vamos a ver una cosa... Antes de terminar... Tenemos la campaña larga... Bretonnia está eliminada... Carcassonne también... Nos quedaría... Bordelux... Y el Imperio... Y 20 provincias... Eso para la larga... Luego... Controlar... Musillon... Y controlar... Musillon... Lo único que tendremos que hacer... Es expandirnos... Brutalmente... Por todo esto... Y acabar con el Imperio... Y con Bordelux... Si ayudamos a Musillon... Esto está casi hecho... Y en la campaña corta... Simplemente sería acabar con el Imperio... Y coger 15 provincias... Es que es bastante menos... Eh... Yo creo que... Podríamos ir a por la larga... Pero... Eh... Ponerme vosotros... Que... Lo que pensáis al respecto... Yo creo que la diferencia... No es... Mucha... Y... Yo creo que puede estar bien... Ir a por la larga... Pero si... Pero bueno... Quiero saber vuestra opinión... Así que si me la ponéis en los comentarios... Os lo agradeceré... Y nada... Con las mismas... Vamos a dejar aquí el capítulo... Espero que os haya gustado... Y sobre todo... Os haya servido para vuestras campañas... Y... Nos vemos en el siguiente... Hasta luego... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal!